no qué onda chavos cómo están espero que estén bien y se sorprende de verme en sábado yo creo que sí verdad pero ahorita tengo un tiempo libre y estaba en mi casa no estaba fuera de milagro entonces dije pues voy a grabar rápidamente para ver cómo está en el mercado no hay avisos todo está bien y tal parece tal parece en cuatro horas se acabó la caída y ahorita vamos a verlo vámonos ya a bitcoin en gráfico de cuatro horas quito esto listo ya vamos a las gráficas a bitcoin en el gráfico de cuatro horas miren ayer yo les dije esto tiene volatilidad pero ya está un poquito más desarrollado a ver déjalo más arriba está es esta volatilidad ya se está acabando o tal parece por ahora y a estas horas que por ahora se acabó la fuerza bajista por ahora porque digo por ahora porque ahora viene el momento de ver si esto supera si bitcoin supera los 39 mil 800 o los 40 mil vamos a iniciarles los 40 mil dólares si lo supera con fuerza para llegar a los 41 mil por esta zona y lo supera con fuerza nuestro siguiente objetivo ahora sí es otra vez en el techo de los 43 mil 543 mil 800 por esta zona que está la resistencia más fuerte esta resistencia si son fuertes pero cuando no sube con fuerza o sea si en gráfico de cuatro horas o una hora mira fíjense que en una hora está si no supera los 40 mil como les estoy diciendo la ema de 55 periodos si no supera con fuerza y ahorita está pintando sin fuerza pero vamos a ver cómo amanece por lo general es más volátil el lunes vamos a ver y el fin de semana siempre está como más tranquilo porque no está abierto los mercados de wall street pero por ahora yo les puedo decir que se va a oscilar entre los 39 mil 900 40 mil cerrados pero yo estoy dándole una anticipación que no va a subir con fuerza hasta ahora como lo estoy viendo puede cambiar y si sube subiré de que una historia pero por ahora creo que no me va a superar los 40 mil o los 40 mil 700 que tenemos estas dos y ahí está el precio y se está deteniendo con debilidad es para otra vez buscar los 38 mil 600 o los 38 mil cerrados buscar esta zona de nuevo ok en conclusión para hacer un trade ahorita son momentos ayer más bien eran momentos de compra y ahorita en estas dos zonas yo muy probablemente son momentos de venta dependiendo de cómo sube y todas las criptos se están manejando igual laico momentos de compra eran ayer les dije que iba a poner uno en los 99 dólares y momentos de venta mi primer momento de venta para la y con 106 dólares y 108 máximo si sube con un poquito de volatilidad está en los 110 dólares pero esto ya es algo que se tiene que analizar el día de mañana a ver cómo está el mercado o si aquí empieza con una debilidad son zonas de venta para la y con ok máximos 107 dólares vamos a ver etéreo es que está subiendo ahorita con ahí como como con muy sin tanta fuerza por eso siento que no va a superar etéreo máximo su zona de venta 2761 xrp está subiendo y no superó los puntos 76 y no lo está superando y ahí se mantiene el momento de venta para xrp nada se está manteniendo fuerte en los puntos 88 punto 88 72 hay este momento de venta porque está subiendo el mercado sin fuerza todavía veamos si agarra fuerza pero mientras sigue el mercado igual como hasta ahorita por eso les estoy marcando las siguientes 24 horas el lunes ver cómo amanece son estas zonas de venta y la venta para bat son los puntos 69 punto 70 maná vamos a ver maná ya se le acabó el mando está de tanto del metaverso por eso vemos que maná ya se le acabó mucha gente pero en formó y tiene dos zonas de venta 2.64 y los 2.68 bnb rápidamente ya para irnos bnb está tocando los 389 ahí yo creo que voy a vender y los 398 que lo veo algo ya mucho más alto vamos a ver a atom a creo que me estaban pidiendo bueno que me estaban pidiendo una cripto ahorita lo voy a analizar atom atom fíjense que ya superó este perfil de volumen un poquito fuertecito aunque ya está retrocediendo y yo vendería máximo de los 31.74 phantom máximo los 1.76 y gala máximo así que está muy cabrón que llegue y ya llega punto 24 ok la dominancia de bitcoin ya cayó en las últimas horas vamos a verlo en tendencial y así ya está cayendo la dominancia de bitcoin entonces veamos si es momento de la salco vamos a ver qué es lo que pasa vamos el dólar ya está teniendo un poquito de debilidad vamos a ver la bolsa está cerrada lógicamente y acabó en rojo y él y la bolsa china está en los soportes fuertes bolsa china de los soportes fuertes el oro sigue teniendo fuerza alcista en gráfico de cuatro horas y gráfico diario sigue teniendo fuerza alcista por la incertidumbre que está pasando muy bien vamos ya ya les puse mi opinión para este fin de semana y aquí me estaban pidiendo a ver déjame la reviso de una vez deja de pongo pausen listo ya vía matic y ya bajamos a ver a matic que ahorita si he visto algo de cómo matic vamos a ver en tx de cuatro horas a ver vamos a ver en otro chico que está igual a tic por vaina si usted está igual ya se le acabó el como y puede caer y esto no está recuperando y su soporte está en 1.34 vamos a ver a bach y a luna también lo estaban pidiendo a bach vamos a verlo entender no está subiendo a bach y está cayendo a buscar o intentar buscar los 68.37 y vamos a ver a luna o a terra luna vamos a ver a 3 dólares phoenix vamos a ver qué está pasando y ya se le acabó la subidón que tuvo luna que estaba colapsando de luna se estaba sube y sube y sube ya está corrigiendo y soportó los 80 dólares 80.40 y zonas de venta son 97 y el más fuerte 100 dólares para luna hey muy bien chavos gracias por comentar lucas lucas mardix gracias rubén gracias que que sean útiles mis mis análisis rápidos lucho david pablo ernesto roxana gracias ahí el tema de mi correo no sé qué es que de qué propuesta barry mario ya el andrés de ya gabriel julio gilardo y pictor muy bien dice que de que alguna pelea ahorita está bien chido el pleito de residente contra el givalvin hasta yo soy team residente obvio aprendiz loneli gracias a seleccionado del ingeniero pues si ya ella se me quedó que no soy nada ingeniero soy soy kinesiólogo héctor barajas mactor carla salazar y paulo flores gracias por comentar y nos vemos si no nos vemos en en las historias ya sea más tarde o mañana los vio el día lunes a ver cómo está el mercado y a ver si subió con fuerza o se está subiendo con que muy probablemente no va a subir con fuerza como lo estoy viendo ahorita muy bien nos vemos que pasen un excelente fin de semana con su familia y con sus queridos hasta luego bye